bienvenidos al primer vídeo de nuestro canal hoy por una dinámica de la buena hoy vamos hoy vamos a hacer retos que los van y pregunten que los van a poner en yolo pero que esto es más que pusieron rectos así que lo vamos a cumplir y ahorita vamos con el primer reto de este papá con el primer reto que opinas de tu primer reto que te pusieron algo difícil pero me lo paso por los huevos aquí tenemos ya estamos listos aguita con esto y vamos con el reto sentate maje está hermoso está rico está rico está rico está rico vaya para más retos pongan comentarios y le salga no se ha puesto matelico bu da a la una, a la dos y a la tres a la otra es carnal toma mirate carnal me chocé mirate carnal me está relleando esta mierda ¡Dévin! 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 Ahorita le toca el tema Loco, pero mira que sí, ya estás violando ¡Sí! No te estás grabando, güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya? No, mejor déjame que te estoy grabando ¿Ya estás grabando? ¡Dévin! 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 Mira ahí anda el que causó todo esta catástrofe ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! A mí también me cayó harina y no ahí está el otro bien harina y yo mire cómo me quede el final del vídeo si les gustó denle un like y compartan con sus amigos dejen sus likes y hasta la próxima y